Hola, ¿qué tal amigos de MVM? Soy Palmira Ruiz y me encuentro muy contenta porque estoy muy bien acompañada para platicarles un poco de esta carrera y por supuesto, Rune in Oaxaca. Me encuentro con el director de Rune in Oaxaca, Daniel, y con mi querida Imelda Nueva Cuenta. Coméntenme sobre esta carrera. Hola, buenas tardes. Pues fíjate que estamos muy emocionados porque tenemos por fin un evento que conjugamos las tres empresas y creo que va a salir muy padre. Tenemos muchas expectativas al respecto y todo comenzó con cómo celebrar el primer aniversario de Fábricas de Francia Plaza Bella. Y pues bueno, nos encontramos aquí con Daniel y pues aquí aparte es nuestro cliente y pues bueno, ya nos pusimos de acuerdo y junto con MVM pues hemos logrado hacer realidad este sueño. Bueno, así es Dani, coméntanos sobre la carrera para todos los corredores que ya se están viendo y ya se quieren inscribir. Sí, pues bastante emocionados porque ya viene, es el 2 de diciembre. Inicia a las 7.30 de la mañana con un calentamiento. La salida formal es a las 8 de la mañana. Y bueno, vamos a tener una gran fiesta ahí. Todos los corredores van a poder disfrutar de muchas cosas, muchas sorpresas. La distancia es de 2.5 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Así que no hay pretexto. El que está empezando puede empezar por los primeros 2.5 y los que ya tienen un poquito de más experiencia se pueden aventar por la distancia de 10 kilómetros. Entonces, estamos contentos porque se juntan esfuerzos de las tres empresas y lo que buscamos es eso, ¿no? El fomento, el deporte y sobre todo pasar una muy buena celebración del primer año de Fábricas de Francia. Claro, y me comentan, festejar y también mostrar parte de lo que podemos utilizar para correr porque siempre el correr conlleva varias cosas, ¿no? Ya hay tecnología, ya hay este tipo de temas que podemos, pues para un... Tú lo conoces, Dani, cualquier corredor necesita estar de manera correcta en lo que es la pista. Así es, y pretendemos hacer una pequeña pasarela en la cual podemos mostrar, en este caso, el estilo de vida de un corredor y todos los implementos que necesitan, ¿no? Desde los tenis, la tecnología, el vestir, qué tipo de fibras es recomendable, las distancias que tiene que recorrer y cómo transpira su cuerpo y pues también vamos a tener muchas sorpresas para ellos. Están por confirmar algunos proveedores importantes, que son las marcas más reconocidas en México. Y pues bueno, no falten porque es algo muy familiar. A través de esa pasarela les vamos a presentar todo el estilo de vida y todo lo que viene para la próxima temporada también. Así es, yo creo que muchos ya van a querer correr. Y bueno, los beneficios que es lo que también platicábamos, ¿no? El correr es un deporte bastante importante y creo que todos lo podemos hacer en cualquier momento. Sí, afortunadamente te trae muy buenos beneficios, empezando por la salud. Creo que es el factor primordial que nos lleva a correr. Pero también la cuestión mental, la cuestión física, empiezas a notar muchos cambios en ti y eso favorece mucho a tu nivel de vida también. Entonces podemos invertirle ahorita muchos años a nuestra vida para que obviamente podamos vivir más. Y pues Fashion Round se trata de eso, ¿no? Hacer una carrera espectacular con una playera padrísima que ya la estaremos presentando, una medalla igual, diferente a todas las demás medallas. Entonces buscamos eso, ¿no? Hacer un parteaguas para que Fashion Round 2018 se quede por más años durante lo próximo que podamos estar viendo. Claro, ¿el punto de partida para todos los corredores? El paseo Juárez, el llano. Muy bien, perfecto. Y por último, ¿en dónde podemos inscribirnos todos aquellos que ya queremos apuntarnos a esta carrera? Sí, perdón. Puede ser en MBM y en Fábricas de Francia, Plaza Bella. Muy bien, redes sociales que puedan mencionar a todos aquellos también que nos están viendo para que estén al pendiente de todos los detalles de esta carrera y de esta pasarela. Sí, nosotros tenemos la página de Facebook de Fábricas de Francia, Plaza Bella. Para que le identifiquen, tiene el logo en rojo y pues sigamos. Y en Réal de Oaxaca estamos en... Perdón, podemos... Sí, sí, sí. Y para que también estén al pendiente, ¿no?, de próximas carreras, ¿no? Sí. Ahora sí. Sí, ahí está. En Réal de Oaxaca estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Estamos como Réal de Oaxaca. Ahí nos pueden buscar. Tenemos todas las carreras, tenemos un calendario, tenemos mucha información y sobre todo, pues, una gran comunidad. Claro, Ime, y también platicarle que ya es un año de Fábricas de Francia de Plaza Bella. También celebramos con esta carrera este aniversario. Y también la transformación que ya nos comentabas con la anterioridad de Fábricas de Francia a Liverpool para todos aquellos que no saben esta excelente noticia. Así es, yo creo que vamos a conmemorar ese año muy importante que ha sido de la llegada a Oaxaca de Fábricas de Francia a Plaza Bella. Pero también que vamos a hacerle como un tipo tributo de despedida y, bueno, darle la bienvenida al nuevo formato que será Liverpool. Entonces, eso lo van a ver más adelante ya plasmado, la idea que teníamos. Creo que Dani nos identificó muy bien lo que queríamos transmitir en esa playera y va a estar padrísima, ¿no? No se pierdan el lanzamiento porque sí, yo creo que les va a gustar mucho. Entonces, recuerden, 2 de diciembre, la cita es 7 y media para que estén muy al pendiente de los corredores. Ya dieron las redes sociales y pues a entrenar y a ver en cuál nos inscribimos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo tiene. Detalles de la carrera puede ser aquí en MVM, Fábricas de Francia a Plaza Bella o con los chicos de Running Oaxaca.